...rupe, sino la libélula. Los más atrevidos cuando ven el terrier gigante de Jeff Koons dicen que el Guggenheim es la casita del perro. El humor sí, pero la humildad no es una cualidad que se practique mucho en estas tierras. La estatua de Salvador Dalí nos introduce en el Euskalduna, que junto al Guggenheim es el edificio más importante del Bilbao moderno. El flamante Euskalduna es palacio de congresos, aunque en ocasiones sean más surrealistas que la propia obra de Dalí. Su auditorio, dotado de la más moderna infraestructura escénica, cuenta con un aforo de 2.200 localidades. Su nombre Euskalduna es debido a que ocupa el espacio de unos astilleros que se llamaban así. Este es uno de los últimos edificios inaugurados en el corazón de la ciudad. Las salas de lectura se reparten desde dos patios, dando lugar a espacios muy luminosos. ¡Tistenheinz palacio de los astilleros! ¡No! ¡Tisten著 Państwo! ¡No! 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 ¡No!